Hola, soy Alberto Alfonterrazas, Doctorado en Manejo de Recursos Naturales, Presidente del Consejo Directivo de Profauna y actualmente colaborador de gases. En esta ocasión comentaré sobre la situación actual del caballero asiático o cerdo general, la cual es preocupante a nivel mundial, esto por considerarlo como una especie invasora y de alto riesgo, tanto por los daños que causan a los productores ganaderos y agrícolas, como al mismo medio ambiente al contaminar fuentes de agua y dañar a flores y fauna silvestres, esto incluyendo especies en riesgo y amenazadas. Cabe indicar que en México se ha carecido de los técnicos marcadores de fauna silvestre que atiendan a esta y otras especies, tanto nativas como introducidas. Para lo cual, en ACES estamos por abrir una serie de cursos, inicialmente en Manejo de Jabalí, a fin de que conozcas sobre su biología, comportamiento, daños que causa, formas de control, así como los requisitos legales para poder ejercer acciones sobre la especie. De esta manera, conocimiento sobre esta y otras especies estarán disponibles en nuestra plataforma de cursos y línea ACES Learning, para lo cual te invitamos a que aprendas en libertad y mejorar tus capacidades de manejo de forma silvestre, todo a través de la asesoría y el apoyo de las acciones ACES Propound. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!